Estamos presentando Travesía Caracol Internacional 20 Años A continuación Deportes 360 Caracol Internacional 20 Años Caracol Internacional 20 Años Caracol Internacional 20 Años Este programa es familiar, no contiene escenas de sexo ni violencia Caracol Internacional Hay lugares que nunca olvidas, donde nacen los recuerdos más profundos Hay momentos que anhelas vivir una y otra vez La risa, el abrazo, estar en familia Y qué decir de esos sabores inconfundibles Capaces de transportarte instantáneamente a tu tierra amada Porque a veces extrañar es sinónimo de querer estar más cerca Por eso, durante 20 años Caracol Internacional ha sido el vínculo que te une con todo lo que amas Durante 20 años hemos llevado lo mejor de Colombia a todos los rincones del mundo Con nuestra programación variada, entretenida y actualizada Hemos sido testigos de sonrisas, lágrimas y alegrías A pesar de la distancia Seguimos juntos Caracol Internacional 20 Años ¡Gracias! Acabamos Gracias.